Música 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 Este sí pega, Rafael. Este sí pega. Música Música ¡Vamos, después de la fruta! Bueno, 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 a ver. ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, para la izquierda! ¡Venga, adelante! ¡No, tira para allá! ¡No, tira para allá el derecho! ¡Venga, adelante! ¡No, deja adelante, la puedes irnos! ¡No, para, pero no pueda! ¡No, no, no, no! ¡Venga, adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!